y ahora con nobody but me heavy no se crean y ahora con nobody but you heavy soul y ahora con los somos heavy soul, esto es no body but you Sometimes I feel lonely, sometimes I wanna die, sometimes my heart is sinking, sometimes I don't know why I don't want nobody else, I don't want nobody else, I don't want nobody else, anybody else Sometimes my heart is aching, sometimes I wanna die, sometimes I don't know what I'm doing, sometimes I just wanna go and find this world, I don't want nobody else No want nobody No want nobody else Anybody else but you No want nobody I don't want nobody else I don't want nobody else Don't want nobody else Anybody else but you Anybody else but you Thank you Nosotros fuimos Heavy Show Pues de parte de Late Night 14 episodios de esta temporada 4 temporadas Muchísimos invitados Muchísimas bandas Y todavía no se acaba esto En enero regresamos Un aplauso para todos Gracias a todos Gracias a los que nos ven En las redes En la tele Gracias a los invitados Gracias a las bandas Y continuamos con Heavy Soul Y nos vemos En enero Y sigan viendo el canal Porque Que se acabe la temporada No significa que se acaban Las estupideces Que vamos a seguir posteando ahí Así que suscríbanse Suscríbanse Den likes Y nos vemos En enero Yeah Yeah ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete!